Chiquita, no me abandones Cuando más te necesito No me abandones cuando más te necesito Es necesario que hables con mi corazón Tengo problemas que son serios en la vida Me están matando las leyes del amor Enamorarme para mí fue una hermosura Ahora resulta que se fue mi peor error Ya no soporto ni un minuto más sin verte Olvida todo y regresa por favor Si no regresas será mi tiro de gracia Pero en mi pecho aún me queda una esperanza Que me perdones y regreses a mi lado Por Dios te juro que me haces mucha falta Desde el primo Enamorarme para mí fue una hermosura Ahora resulta que se fue mi peor error Ya no soporto ni un minuto más sin verte Olvida todo y regresa por favor Olvida todo y regresa por favor Olvida todo y regresa por favor Que me perdones y regreses a mi lado Por Dios Por Dios te juro que me haces mucha falta Que me haces mucha falta Oh mi amor De la romántica de los tucanes Ahora viene pa mis compas Salió valiente el cachorro primo Tal como se sospechaba Hijo de Tigre Pintito No, gente.